Conclama mi alma la grandeza del Señor Se integra mi espíritu en Dios mi salvador Porque ha mirado mi corazón de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras de antes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles la generación La generación proclama mi alma Mi alma proclama mi alma Y lance proezas con su brazo Dispérsalo sobre Dios de corazón Deriva del trono a los poderosos Y llena crecer a los humildes A los hambrientos los coman de bienes Y a Dios que conozcés vive vacíos Conozcí de vacíos Conclama mi alma Conclama, conclama, conclama y amar Auxilio Israel Auxilio Israel su siervo Acomandose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor que habrá su descendencia por siempre Proclamar, dirá, al mar 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 La grandeza del Señor Seguirá mi espíritu en Dios mi salvador Porque a mi lado me envío de su sierva Porque a mi lado dime que quieres Las generaciones me felicitarán, con poderos hechos de su grande es por mí. Soy un hombre santo y su misericordia, que a sus pies es mi generación, mi generación proclama. Mi alma, propia alma, mi alma, y hacer cruces con su corazón, si pensaron sobre mí.